¡Gracias por ver el video! También cuenta, ¿no? Y son unos premios muy importantes porque son los que conceden la crítica y la crítica a veces sabes cómo es, ¿no? La crítica a veces es injusta y a veces es injusta. Pero bueno, están muy bien porque estos premios son la entesada de los Goya, os lo dicen, y siempre está muy bien asistir a ellos como nominado y mucho más llevárselos. Además también a ser los nuevos de los españoles, os lo dicen, son mucho más divertidos. Para mí es la gala más divertida, con permiso de los Goya, que también depende del presentador, suelen ser muy divertidas, pero esta es muy fresca, tiene menos premios, por lo tanto es más corta y parece que es más llevadera. Y también, bueno, este año entregas premio también, como el año pasado ganaste, entregas premio este año. Este año estoy nominado. Ah, este año, perdona, por el desconocido, perdóname. Bueno, después del año pasado que subiste, que fue el ganador, bueno, este año sería el segundo seguido, ¿te imaginas? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, pero bueno, estar aquí, como suele decirse, aunque sea muy manido, ya es un premio en sí mismo. Y además por el desconocido, una apuesta por el thriller, la verdad es que merece la pena, ¿no?, en este caso que esté nominada. Sí, 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 yo creo que es un cine además muy necesario, ¿no?, que por un lado, aún a lo comercial, más que lo comercial, porque puede sonar peyorativo, el cine de entretenimiento con un trasfondo social y hecho, muy bien hecho por un director como Naila Torre, que yo creo va a ser uno de los grandes directores de aquí a nada de nuestro cine. Bueno, pues un saludo muy afectuoso a los amigos de Movies.